Apareciste De poquito en poquito así Como en el primer amor Así despacito Poquito en poquito Así despacito Te me vas metiendo en el corazón Así despacito Poquito en poquito Así despacito Te me vas metiendo en el corazón Hoy cae un ángel del cielo Dime mi Dios si me lo quedo Es su pelo, su cara bonita Son sus ojos me debilitan Hay amor de mi vida Si yo no te veo no encuentro la salida Te sueño despierto si no estás tú Ya no tengo vida no tengo luz Y por las noches seré tu abriguito En el frío te doy calor Vente conmigo que tú eres pa' mi Yo pa' tiento es eterno amor Y por las noches seré tu abriguito En el frío te doy calor Vente conmigo que tú eres pa' mi Yo pa' tiento es eterno amor Así despacito te me vas metiendo en el corazón De poquito en poquito así Como en el primer amor Así despacito te me vas metiendo en el corazón De poquito en poquito así Como en el primer amor Así despacito de poquito en poquito así despacito te me vas metiendo en el corazón Me enviciaco al caramelo me frena de 100 a 0 El aroma de tu pelo es como abrazar el cielo Tú puedes cambiarte la vida y sanarte las heridas Tú eres mi medicina me insulta entre mi vitamina Me debilita eres quitonita Tú mi refugio es tu boca bonita Poquito a poquito entonces Tú me cambiaste en la vida Me debilita eres quitonita Mi refugio es tu boca bonita Poquito a poquito entonces Tú me cambiaste en la vida Y por las noches seré tu abriguito en el frío Te doy calor Vente conmigo que tú eres pa' mi Yo pa' tiento es eterno amor Y por las noches seré tu abriguito en el frío Te doy calor Vente conmigo que tú eres pa' mi Yo pa' tiento es eterno amor Apareciste Linda y radiante como la mañana Eres lo que yo soñaba Lo que a Dios le pedí Y sin pensarlo me desarmaste con tu mirada Solo era cuestión de tiempo Para que me enamorara Así despacito te me vas metiendo en el corazón De poquito en poquito así Como en el primer amor Así despacito te me vas metiendo en el corazón De poquito en poquito así Como en el primer amor Así despacito De poquito en poquito Así despacito te me vas metiendo en el corazón Así despacito De poquito en poquito Así despacito te me vas metiendo en el corazón Nadie no prende la disco Sony bike, Sony ba 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 Sony ba 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 Este es el hit que estabas esperando A.G.N.M.O.S.I.P.L.O.S.I.P.L.O.S.I.P.L.O.S. ¿Por qué? ¿Por qué? Aplausos Acaté No 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 ¡Gracias!